¡Hola mi gente! ¡Buenas noches! ¡Buenos días a toda mi gente de Wax Awards! Vamos a dedicarle a Música Miseca, El Último Guerrero. Aquí, el original, este bonito pueblo, este bonito. A toda mi gente, los quiero mucho, a toda mi gente de Wax Awards. Vamos a dedicarle a Música Miseca, Música que trae El Último Guerrero. Algo de original a su amigo, El Último Guerrero. ¡Vamos! ¡Vamos dice! ¡Saltos! ¡Hola que tal mi gente! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Mucho Quintento Guerrero! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vamos! ¡Saltos! ¡Jeje! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!